Música Los supuestos empresarios que acudieron a la Cámara Alta y fueron acusados de ser caballeros templarios por la senadora Luisa María Calderón, buscan el desafuero de la legisladora para demandarla, ante lo que el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez, consideró que el tiempo le dará la razón a la panista. No se trata de avalar o no avalar. Yo lo que puedo afirmar en este momento, por convicción personal, por convicción personal, tengo la convicción personal de que el tiempo le va a dar la razón a Cocoa Calderón. Resaltó que los supuestos empresarios tienen derecho a buscar el desafuero y Cocoa a defenderse. Es un asunto personal que no involucra al partido y espera la resolución final para hacer una valoración. La PGR pues tiene que justamente investigar y tiene que finalmente determinar si las personas que fueron al Senado de la República tienen o no algún tipo de vínculo con la delincuencia organizada. Me parece que esa ruta ya está en curso, habrá que esperar los resultados y me parece que entonces una vez que se den los resultados podremos hacer una valoración si fueron responsables o si fueron irresponsables las declaraciones de la senadora Calderón. Dio a conocer que se mantendrá la suspensión de actividades públicas de su partido en siete municipios de la zona de Tierra Caliente a causa de la inseguridad. Hoy en día no existen las condiciones para hacer el trabajo político de, por lo menos el PAN, no sé de otras fuerzas políticas y es por ello que seguimos con la suspensión de actividades por lo menos hasta la siguiente sesión ordinaria del mes de diciembre. Opinó que la estrategia de seguridad en la Tierra Caliente del gobierno federal no ha dado frutos. No hay un solo capo importante detenido en Michoacán, no se ha detenido el grupo de autodefensas que yo creo que serían los principales indicadores de que la estrategia de seguridad no está funcionando por lo menos en la región de la Tierra Caliente. El pasado 21 de noviembre el PAN inició una agenda de informes regionales que estará hasta el 31 de noviembre y tienen el fin de rendir cuentas a los militantes y consolidar el partido en el Estado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Gracias. Gracias.